Cumbia, cumbia, cumbia Mi novia es una tóxica Y no la quiero dejar ¡Ándale! Los brillantes, sí señor, sí señor ¡Eso! Ya no puedo soportar Que me quieras controlar Estoy hasta la madre de que ya no tenga paz Me pides mi ubicación Me importa, yo siempre la doy Para todo quieres una foto, eso ya no es amor Cuando yo te conocí Nunca imaginé decir Que fueras una tóxica y me hicieras sufrir Mi novia es una tóxica Y no la quiero dejar Mi novia es una tóxica Y no la quiero dejar Mi novia es una tóxica Tanto amor me va a matar Y no sé por qué eres tan tóxica Pero me encantas Motívate, motívate, motívate Tanto amor me va a matar Tanto amor me va a matar Nunca imaginé decir Nunca imaginé decir Que fueras una tóxica y me hicieras sufrir Mi novia es una tóxica Mi novia es una tóxica Y no la quiero dejar Mi novia es una tóxica Y no la quiero dejar ¡Cumbia bonita!